dice cuando se trata de algo confiado al corazón algo que nos basamos en el corazón o sea que el corazón de una persona efectivamente aborrezca eso y desprecie el mal aunque lo esté deseando pero desprecia el mal sea ya con odio absoluto o aún no tan absoluto no tan completo esto de odiar al mal aunque lo desea no se puede lograr de manera verdadera absoluta es muy difícil es una lucha en la cual no se vence por un margen absoluto sino hay un grado muy intenso de amor a Dios que se llama un amor gozoso un amor que es deleitarse con todo lo que se refiere a la divinidad es algo como una brevoca al mundo venidero a la época besiánica aquel que experimenta este amor nuestros sabios lo han denominado que van a ver un destello de esa recompensa del mundo venidero en el curso de tu vida ahora mismo en este mundo ahora no todas las personas tienen el privilegio de lograr ese estado porque es de la naturaleza de una recompensa que se recibe pero no puede ser tomada como está escrito yo hablando de Dios haré de vuestro oficio un servicio de recompensa como así explicado en otra parte por eso dijo tú has creado a los justos a las almas especiales así como está el ticunés de muchos grados y muchas categorías dentro de esos grados en las almas judías hay los que son los piadosos hay los que son fuertes que logran dominar sus instintos hay los eruditos de la Torah hay los profetas hay los santiquim los justos hay los temerosos de Dios etcétera etcétera entonces todo va a depender en qué grado está y es un trabajo constante no baruch hachem le olam amine be emine Gracias.